Hay mermelada en el Partido Verde, hay corrupción, también son responsables por lo que está pasando en el país, lo dice su misma agente, Lucía Bastidas, Cubato. ¿Escuchamos nosotros en los audios? Ustedes, una respuesta, una hijueputada, lo ha hecho en que se ve todavía. Esto yo no sé si es un 8.000 Matrix recargado, un proceso 15.000 o un episodio muy grave para el país que todavía no tiene nombre, porque esto apenas se abre. El que hace de todo para ganar, asume la responsabilidad de lo que está pasando. Lo advertimos aquí, doctor Rolando, el tema del pacto de la picota. Los 15.000 millones de pesos, ¿de dónde vienen? ¿Del Clan del Golfo es la pregunta? ¿Del narcotráfico? ¿De dónde salieron los 15.000 millones de pesos? ¿Quién recibió los recursos en el Pacífico? Y la corrupción, no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Hoy lo que deben es asumir la responsabilidad política, incluido mi partido. El partido, el partido verde. Porque una parte del partido verde, pese a lo que decíamos, apoyó al presidente Gustavo Pérez. Porque así es, hay mermelada en el partido verde. Y ojalá el Congreso asuma la responsabilidad histórica y no apoye ninguna de las reformas que se están dando.